Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría Fórmula E. Bueno, como sabemos, la pista valenciana de Cheste va a coger los tés invernales de la Fórmula E y es por eso que los monoplazas eléctricos se van a ir hasta tierras valencianas para prepararse para la cuarta temporada 2017-2018 que va a empezar ahora en diciembre y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós, camifuera. Chau.